¿Qué es lo que más se ocupa? La canasta básica de 53 productos, según el Banco Central, cuesta el equivalente de un poco más de 400 dólares, pero el salario mínimo promedio alcanza apenas la mitad. Los salarios mínimos andan rondando de los 4.200 a los 9.500 dependiendo del sector al que pertenezcan. Mi marido mantiene los buses, él gana 200. Como él mantiene los buses, él gana diario. Otro punto que también hay que mencionar, que actualmente Nicaragua tiene un alto porcentaje de la población trabajando en el subempleo o en el sector informal. Eso también limita que las familias logren acceder a esos 53 productos que el Banco Central presenta como parte de la canasta básica. Según comerciantes, el aceite es uno de los productos que más ha subido de precio en las últimas semanas. Tenemos el aceite que está a 45 cordobas el litro. A principios del mes de diciembre comenzó a subir y no ha bajado todavía. ¿Cuánto fue el alza que mostró? 10 cordobas por litro. Los vendedores han notado que los compradores ahora llevan menos productos con la cantidad de dinero que antes llevaban presupuestada para comprar alimentos. Ahorita si los que llevaban 3 litros de aceite llevan 2, los que llevaban 4 llevan 3 porque usted sabe que es demasiado caro. Hay consumidores que coinciden en que han implementado distintas estrategias, incluyendo el cortar servicios como la televisión por cable, para adquirir los alimentos y sufragar otras necesidades, situación que agrava con los gastos que implica el inicio del año escolar. Los niños van a entrar a clase ahorita y no queremos que ellos se queden sin su aprendizaje. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, reducir un poco en lo de la comida y eso para poder abastecer los útiles escolares de los niños. ¿Qué es lo que compran más de carne? Lo que es más el pollo. ¿Cada cuánto? Más de unos 3 días. ¿Qué libra de arroz cómo la compras aquí y cómo la compras en tu zona? Y aquí, imagínense que aquí está 13 y allá está 17. Si uno trabajando el día apenas agarra para la comida y usted sabe que con 100 pesos no hace nada ya. ¿A qué te dedicas? Al trabajo del campo. En mi caso pues internet lo tengo que tener, pero he disminuido a buscar otra compañía y cortar por ejemplo el cable. Además de los elevados precios de los productos alimenticios, los pobladores se quejan ante el incremento en el pago de sus recibos de energía eléctrica y agua potable. Ya vino alteradísimo el 200%. Si yo pagaba por decirte 300, viene de 600. Entonces, ¿cuál es el subsidio que dan? No hay. Para mí no hay. ¿Cuánto pagan ahorita? Este 200, 250, pagábamos 120, ahorita estamos pagando 2, 2, 2 y medio. La energía tuvo una reducción tarifaria ahorita en enero, sin embargo, por el otro lado ves que la gasolina lleva 6 semanas con alzas consecutivas. El gas butano también, entonces al final el posible ahorro que se pudo haber tenido en la tarifa de energía eléctrica, vos lo ves incrementado en el uso de combustible. En el gas butano, entonces, pero me dirás, no, pero hay gente que utiliza transporte público o transporte selectivo, no gasta en combustible. Pero es que el incremento del combustible te incrementa todo. Para Mosaico CSI, Mayela Rosales. Mosaico CSI. Mosaico CSI, Mayela Rosales.